Música Para Consol lo más importante en la construcción de la doble calzada es proteger la salud y garantizar la seguridad de sus integrantes. La seguridad del trabajo consiste en garantizar la seguridad física y mental de todos los integrantes que trabajan en Consol. La idea es salvaguardar la vida y que no se accidente, que la gente tampoco se enferme. Con el fin de proteger a quienes construyen la ruta del Sol Sector 2 desde el área de salud y seguridad en el trabajo, se promueven iniciativas que demuestran el compromiso de la empresa con sus integrantes. Maquinaria Salvando Vidas es un programa que consta de modificar los equipos para que sean más seguros, sobre todo en el tema de atropellamientos, que es el riesgo más significativo que tenemos en este momento en la obra. También en las plantas industriales hicimos algunas modificaciones para evitar riesgos de atrapamiento, caída de materiales, entre otros. En el área de salud, en el trabajo también tenemos programas de ergonomía, programas de primeros auxilios. Bueno, un sinnúmero de programas que evitan precisamente que la gente se enferme a causa del trabajo o se accidente. Garantizar la seguridad y la vida de sus integrantes es un tema fundamental en la construcción del proyecto vial Ruta del Sol Sector 2.